Música En el Invernadero Escuela La Pueblita de la Parroquia Arias se realizó la socialización de experiencias de tres colectivos de trabajo agrícola que comparten experiencias formativas permanentemente con maestros pueblos del Instituto de Capacitación y Educación Socialista INSES para producir semillas libres de manipulación genética y crear un banco de semillas agroecológicas Ya de la comunidad atendemos los 63 niños y 5 participantes Aparte de eso, tenemos gente jovencitos que vienen de ejido donde a ellos les toca hacer alguna materia agrícola Primero se les da la formación, aparte de la formación vamos a la práctica para que puedan hablar de experiencia más adelante A través de esta formación, que ha sido también una formación de un despertar sociopolítico me he dado cuenta que el apoyo hacia las comunidades tiene que nacer desde abajo de puerta por casa, de puerta en puerta de hablar con la gente, de trabajar con las escuelas, con los niños Hablando y llevando este despertar o estos conocimientos sobre todos los problemas ecológicos que están ocurriendo a nivel mundial y sobre todo lo más importante es el rescate de las semillas originarias o semillas libres de manipulaciones genéticas Te explico, porque hace 3 meses, 4 meses conozco a este grupo y nos iniciamos como en una modalidad, sin quererlo, como tipo taller como de instrucción, sobre formación de cultivos, de forma agroecológica pero en la medida que iban pasando el tiempo y en que se fueron formando los espacios porque yo pertenezco a uno de esos 3 espacios, que es el de la joya nos vimos en la necesidad y más que vernos en la necesidad fuimos impulsados también, por la motivación que nos ha dado la gente acá del INSS Este proyecto está fortalecido porque ha podido vincular periódicamente a campesinos, campesinas y distintos actores de la comunidad Sus voceros y voceras han propagado la experiencia en tres sentidos Realizan jornadas de concientización casa por casa sobre el cambio climático mundial que nos afecta a todos Socializan los conocimientos que aprenden en el invernadero en sus espacios agrícolas Recuperan y recolectan semillas ancestrales Aquí se está haciendo un banco de semillas con la finalidad que el pueblo de Venezuela, aquel campesino, aquella campesina venga a este lugar y exija y busque una semilla ¿Para qué? Con la finalidad que esa semilla para que la siembren en el campo Ahorita tenemos 66 variedades de carahotas 66 variedades de carahotas y es necesario que todo eso se siga extendiendo hasta el último rincón de Venezuela Y la idea es esa, hacer cultivos, rescatar el valor de la siembra pero siempre dirigido hacia el rescate y el valor que tiene la semilla de por sí como un motorizador de nuestra independencia y de nuestra soberanía alimentaria y por eso me siento bastante motivada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!